Bienvenidos a Xbox TV 147, tu programa de videojuegos favorito. Ponte cómodo porque comenzamos ya. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos Assassins. Hace poco se ha publicado el segundo tráiler de Assassin's Creed, película basada en la franquicia de Ubisoft que esta vez probará suerte en el cine. La película se estrenará el próximo 23 de diciembre. El argumento de Assassin's Creed se basa en que a través de una tecnología revolucionaria, el Animus, que desbloquea los recuerdos genéticos de Callum Lynch, interpretado por Michael Fassbender, este experimentará las aventuras de su ancestro Águila en la España del siglo XV. Callum Lynch revivirá los recuerdos de su antepasado, el cual fue miembro de la hermandad de asesinos y tendrá que llevar a cabo una serie de peligrosas y secretas misiones. Al descubrir que es descendiente de esta misteriosa sociedad secreta, Lynch reunirá un increíble conocimiento y habilidades para enfrentarse a la poderosa y opresiva organización templaria en el presente, Abstergo. En mi opinión, la trama luce muy interesante y al parecer esta película no pecará de uno de los errores más comunes dentro del cine de videojuegos, el cual es tratar de comprimir una historia de 30 o más horas en tan solo dos. Assassin's Creed, por el contrario, utilizará el material de los videojuegos para crear una historia que no tiene por qué ser fiel al videojuego. Esto permitirá que si eres fan de la franquicia, puedas disfrutar de una propuesta fresca y que si eres nuevo dentro de ella, también puedes disfrutar de la película, sin necesidad de haber probado el videojuego. Seguramente muchos de los que pasasteis por el stand de Badland Games en la Barcelona Games World sabréis del juego de Ginger, pero para quienes aún no sepan nada de Ginger Bay on the Crystal, seguramente os llevéis una alegría. Otra de las muchas y buenas apuestas nacionales este año tiene forma de juego independiente, esta vez centrada en el género clásico de las plataformas en 3D. En esta ocasión controlaremos a Ginger, un azulado héroe que tendrá que recorrer 15 niveles que componen la aventura para reconstruir un mundo sumido en el caos y recuperar los cristales mágicos que están esparcidos por las diferentes localizaciones. Por supuesto, estos 15 niveles estarán plagados de dificultades, enemigos, recovecos y supervivientes que tendremos que encontrar para completar al 100% la aventura. Con un apartado gráfico muy colorido y una banda sonora de lo más alegre, Ginger Bangor de Crystal promete ser una aventura muy divertida para los jugadores que busquen una experiencia old school, parecida a la vista en Spiro the Dragon o Crash Bandicoot. Sleepless Clinic, junto a IMGN Pro, han anunciado Symmetry, un nuevo juego de supervivencia en el que deberemos de sobrevivir en un planeta con una climatología severa, recordándonos a títulos como Sheltored. Nosotros seremos los tripulantes de una nave que ha coleccionado en un planeta y deberemos de sobrevivir. Para ello manejaremos a 8 personajes que deberán de buscar recursos y cooperar entre ellos. Cada personaje tendrá unas habilidades únicas que deberemos de desarrollar, para poder reparar nuestra nave una de nuestras principales tareas, ya que deberemos establecer comunicación y construir una base para ver qué hay detrás de todo esto y lograr una supervivencia. Symmetry se espera para Xbox One, PC y Playstation 4 en el 2017. Minecraft Story Mode Episodio 1 está completamente gratis y lo puedes descargar ya mismo. El popular videojuego de aventuras Minecraft en su versión con modo historia está completamente gratis, pero por ahora solamente el episodio 1. Este juego tan amado y a la vez tan odiado ha conseguido publicar su propio modo historia. Con una apuntación por los usuarios de 4.8 en Metacritic, al parecer no fue tan exitoso como el título original. Ahora su episodio 1 titulado La Orden de la Piedra pasa a ser gratis para los usuarios y ya está disponible para su descarga en formato digital. Tras muchos meses rumoreándose, al fin el pasado martes 18 de octubre de 2016 se anunció Red Dead Redemption 2, la secuela del aclamado título de Rockstar Games del lejano y salvaje oeste para el próximo otoño de 2017 para Xbox One y PlayStation 4. Tras esto la compañía norteamericana anunció que el primer trailer se estrenaría el 20 de octubre de 2017 a las 17 horas hora española. Por ello os dejamos el trailer que se ha podido ver ese mismo día para que disfrutes de Red Dead Redemption 2. ¡Suscríbete al canal!